El basurero municipal, ubicado en la colonia Catarino Torres Péreda, del municipio de San Juan Bautista Tuxepet, Oaxaca, donde más de 100 personas se dedican a recolectar basura y posteriormente venderlas a precios que jamás les permiten vivir con una vida digna. En las inmediaciones del lugar donde viven, depositan toda la basura de Tuxepet. Los pepenadores comen y duermen entre perros, muertos, gatos, sopilotes, así como también depositan papel de baño. Y ahora en tiempos de pandemia también cubrebocas donde llegan desechos biológicos, infecciosos, restos orgánicos y materia contaminante o transmisora de enfermedades.